Música Neumáticos azules No, neumáticos amarillos medio a mi Neumáticos blandos medio Y ya salió el clasificatorio también eh Música Música Qué mal que la corría ahí Música 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 encerrarme cuando quieras, no pasa nada esta Dani, no me grites ay me pase como 20 cuadros uy tengo que encerrar hijo de puta, como si no tendría nadie a la derecha bueno, quien me tocó? nadie te tocó, bro se me fue todo el auto de atrás es mucha presión para mi cuerpo yo veo más de siempre que la pista ahora es mucha presión se está todo, no aguanto andate Daniel uff, metí mejor vuelta de tutti vos sos loco, caño bravo para la merced ostia si seguís pegadito atrás mío cuando dé el DRS lo vas a agarrar todito y ahí es cuando el Dani me pasa abusadamente no te pase porque vos haces maniobras raras no me quiero arreglar a chocar el auto me la dio el caco de atrás y si te la di en el caco hoy me choco a mi si me la di hoy yo te la di esta loco una manera de darlo ante nosotros fue un choque en cadena bolu una manera de darlo ante nosotros wow metes cuarta y el auto se sigue yendo de costado bolu nooo 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 que golpe que me dio este loco cuando pasó por lo mío bueno viste que pasa en serio caco vas a aclararlo freno en esta curva hijo de puta no tenes que frenar en esta curva y en esta tampoco bueno si cree que no frene meto por el pasto uuuh ¿me dan espeso un latigazo? gole tio este golpecito que estoy sintiendo de atras boludo y yo no estoy golpeando ahhhh no no caco jode pt dale vale vale Ardete la concha de tu hermana Me vine a agarrar a la André vos Me tengo que ir afuera de la pista para que me pase ¿Este Mauro? Listo Hola Mauro Olé ¿Viste? ¿Qué onda? Estoy bien Estoy bien ¿Qué rompe? Entré como cuatro veces para... Para que sepamos que somos... Que se venguallas Sí, sí, yo dije el Mauro Caku, no me choques ¿Qué onda el casque peralte? Sí, yo no puedo hablar Mauro ¿Todo tranqui? No te puedo dirigir la palabra Encontré otro ¿Los rompe todo? Por lo que no Se lo estira que no Estaba a un modo concentración extrema Mauro, estamos corriendo ¿Qué va a hacer con tu voz, André? ¿Está muy difuminado? Sí ¿Qué pasa con tu voz? ¿Con mi voz? ¿Qué? No, no tengo nada ¿Qué pasó? Yo te escuchaba medio afeminado ¿Afeminado mi voz? Lo que pasa es que vengo de una carrera con una una Que yo me dijo el Dani Atrás del Dani Atrás del Dani Atrás me viene el Kaku Chocándome Falta el Johnny para que te chocen Es, 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 es muita melodía Ahí viene el Kaku con DRS Vená Kaku ¿Qué? ¿Estás jugando con un Subaru? No, Mercedes Pa Permiso Kaku Nos vemos suerte Me pide Mauro Porque andan encima ¿Qué? Me pide ¿Cuándo? Me fui Me fui Volví, volví Estoy atrás de Kaku ¿Qué? Me vengo peleando con mi propio compañero de equipo Una cosa de loco esto Todo el culo en dos semanas ¿Dos semanas? Si, bro Vamos, bro Vamos, bro No te quedes, bro Está loco Vamos, que el Dani se nos va y no se nos puede ir No tiene mucha pinta de utilizar Como la demora, no, loco, ¿Van? Y ando a hacer el trabajo que le da Si Esperame, Dani Bueno, dale No seas, hijo de perra Se nos va, Kaku Espera Hace como... Dos semanas salen los 38, ¿no? Es una banda Ahí viene Kaku con el DRS Es un hijo de puta Ya le casé la jugada al Kaku El Kaku espera la recta Me pasa con el DRS Vengo yo atrás Lo paso, no hago el DRS Y así no vamos a pelear Voy, vaya Hay dos fórmulas que son fáciles y yo las hago difícil ¿El Uruguayo no apareció por acá? En el caso no En el caso es en paradía que no apareció En el caso está para el Seto Corsa Vale, a este ritmo nos va a sobrar combustible al final Así que podemos correr con la recta superior y durante un rato si hace falta No hay más entrada boxe y nada, acá es raro ¿Cuándo se abre Dani? Ya se abre ¿Te llega el DRS o no Kaku? No Se está calentando un poco, vení boludo Si ven tengo mi compañero atrás que me viene, ¿sabes lo que? No hay más ¿Se fue el modo? O el Dani el coche de levante nos mete un segundo por vuelta desgaste, desgaste cero de neumáticos ya entraste en cacuaboxes? si para quedarse dentro, cacuabox estás peleando el segundo yo en esta que viene entro me dice que va a sentir el desgaste de neumáticos tienes que meterte en boxes en esta vuelta ya entre en boxes, voy llegando de boxes entraste Dani también? estoy entrando voy a tener que entrar boludo porque ya me dijo tienes que meterte en boxes en esta vuelta Dani entré he hecho un loco entré boludo me tembló más el culo para entrar a boxes que para otra cosa ay papá perdimos posiciones vengo a traer mi pana del cacu otra vez nos perdimos una vuelta acá que volvemos juntos vale bro, no perdones tanto las curvas ¿será que me regala ese DRS mi amigo cacu? si señor, mucho obrigado manito se te ha doido vamos al 60% de combustible, 60% de combustible vamos al 60% de combustible 60% de combustible com登alado y 200%, breves en cuca más de 25% de combustible menos de 10% de combustible de 100% de combustible sonora y diamante que se acolía a través de un pequeño es un pequeño que se acolía a través de un pequeño Gracias por ver el video. ¿Estamos todos bien? Sí. ¿Vos? ¿Yo tengo una concentración con el Kaku? Venimos en una pelea con el Kaku que no sabe lo que es. ¡Vale! ¡Nos queda la mitad del combustible! ¡La mitad del combustible! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Ven en tanta buxia ya? ¿Puedes acaso yo? ¿Qué? ¿Entraste conmigo, boxe? Si, entré en la distancia No te vi, boludo, cuando entraste No, Dani nos sacó una ventaja No, Dani está despegadísimo, boludo, cuidado Me hace mal la vista visual, boludo, cuando entro, no sé, estoy acá en Brazche ¿La vista visual? No, me hace mal el visual de que la pista se haga chiquita, boludo Me siento como muy acobachado Este circuito del Italia me encanta, boludo El Italia está muy bueno El Italia, no te aburrí de jugar Ahí sí te pegó la sin vuelta Cualquiera Tira una primera al pedo, ¿sabía? El Dani pasó al último No, no, el Dani viene despegadísimo total No, no, el Dani viene despegadísimo total Estamos muy expertos El último lo traigo acá Usa los armáticos con cabeza Administralos bien Hemos bajado del 40% de combustible, 40% El Negóift Tira la baja Los armáticos con Bethesda Vamos a ir a la parte de la gente Vamos a ir a la parte de la gente Los armáticos en la pareja Uro Los armáticos que fueron ganas Sonido Los armáticos que fueron bajados Tenemos la pieza Los armáticos Los armáticos ¡Vamos! ¡Vamos! Casi Le pego a la pulga del Andro Se me quedo sin dirección Pero venís chupado, hijo de puta Yo lo pone nervioso al podio ¿Qué nervioso nos mueves y vas allá adelante? ¡AAAH! Qué hijo de puta, qué hijo de puta Se picaron Se te bloquean las ruedas traseras, a ver si lo puedes sobrejevar ajustando el reparto de freno Por casualidad tu Mercedes tiene espejo porque el mío, si Sos un hijo de puta, caco No, 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 sos una verga, boludo, manejo Ve el espejo, mira vos, me sacó el espejo, no tengo espejo, boludo Se me bloquean las ruedas, no sé cuántos problemas tengo, boludo Yo no puedo creer vos, yo pensé que iba a festejar tranquilo Correte Meri Ah, boxe urgente Si, a mí no tengo alerón, no tengo nada ¿Qué pasó? Este enfermo, se me viene tirando por adentro Dejalo, dejalo, dejalo que me siga a chorrar justo ahora Ok, André, te cierra, te cierra, pero mal, boludo, no sé Se cree que se ve un punto de rally, boludo, no sé Amigo, era la curva derecha, izquierda cerrado y salís abierto, la curva la tomás cerrada para salir abierto Bueno, pero tenés gente al lado, boludo, yo no me voy a adaptar a tu movimiento No, pero esos son movimientos normales, pero Ahí quedó séptimo de nuevo Dos vueltas para atrás Estaba pasando a los jueces, amigo Dos vueltas, pero no estaba pasando él Él venía atrás mío Bueno, sabés que tengo con DRS, boludo No te voy a andar respetando para que quede seguro No, pero no me tenés que respetar, pero me avisás, boludo Vos vengo con DRS Ninguno de los dos nos mandamos una caga a veces y quedamos todo bien No se entera de nada Nos veamos y nos vecemos Ya me voy a ir con el Daniel Ferrari Me voy a Ferrari, no sé qué pista, sí Me voy a Ferrari, boludo, te voy a hacer esto Se han metecado sin ruedas Olvídate de recuperar ni el segundo ni el tercer puesto ¿Qué vení? Séptimo ¿Era de salida de boxe? Este... ¿Qué haces sin Nasser? ¿Qué haces acá, boludo? Eres de tu ¿Qué haces? Ah, este... No, 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 no. No, no. No, 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 no.